Bienvenidos a otro videotutorial de videotutoriales Android En este video vamos a comentar Android N Developer Preview 4 Por fin ya tenemos la Developer Preview 4 Que será la última Release Candidate Si se puede llamar Release Candidate Release Candidate o la última versión de Android N Justo antes de que saquen la versión final ¿Y qué cambios tenemos? Pues tenemos un montón de cambios Como por ejemplo, pues el cambio más sustancial Que han echado para atrás el Shortcut Manager El Shortcut que incluyeron en la Android Developer Preview 2 Se ha caído del desarrollo No lo quieren hacer por software Android ha dicho que lo quiere hacer por hardware Igual que lo hace iPhone Por otro lado se escuchan muchos rumores Aquí lo presentamos en el canal hace algún tiempo Hicimos algún vídeo de cómo generar un Shortcut dentro de tu aplicación Y bueno, pues de momento se ha caído No sabemos si al final se incluirá en la final En la Android N O no será incluido En principio parece que no va a ser incluido Vale, Android N Se ha publicado un post en Twitter Sobre el jefe de desarrollo de Android En el que parece que el nombre definitivo Pero estos son noticias Va a ser Nutella La marca esta de chocolate para untar Vale, en Nutella Y bueno, pues Bueno Si buscamos Nutella Android Nutella En Google Pues veis que salen muchas imágenes Ya con Android N Con Nutella En fin Bueno, pues parece ser que va a ser Nutella Y nada Pues igual que fue KitKat Nutella es otra marca conocida de dulces Y parece que era la más indicada ¿Qué más? ¿Qué más se ha incluido en la Developer Preview? Bueno, pues que es la última Developer Preview Que va a anunciar Google antes de la final Hacen además una subida de las tools en Android Studio Pero que cambia dentro de la P-Chain ¿Vale? ¿Qué es lo que más cambia? Pues básicamente lo que os he comentado De los Shortcut Manager Del Launcher Shortcut Básicamente en Bluetooth de baja energía En de baja energía Bluetooth LR Han cambiado el comportamiento Del escaneo de dispositivos y demás Parece que prevé Application for starting and stopping Scan more than five times ¿Vale? Pues bueno Pequeñas mejoras Pequeños cambios Pero básicamente Que se cargan en Shortcut Launcher API Luego hacen algunas modificaciones Sobre atributos del MultiWindows El MultiWindows Que lo estuvimos viendo aquí ¿Vale? Si os acordáis Estuvimos poniendo minimal age Y ahora se ha quedado Con solamente min age Y poca cosa más ¿Vale? ¿Y su es que se han conocido? Pues que el launcher falla El media El external storage Y demás Pues bueno Luego en Android Auto Y demás ¿Qué más cosas importantes Se va a publicar? Pues que el target API Se va a publicar ya a la 24 Si os fijáis Si os acordáis Cuando nosotros empezamos Vamos a compilar con Android N Lo que ¿Vale? Os enseño un ejemplo Aquí tenemos el build.gradle ¿Vale? Teníamos que poner Compile SDK Android-N ¿Vale? Pues ahora ya va a ser El Android 24 ¿Vale? Entonces si tenéis Vuestra aplicación en 22 O la tenéis ya en Android Más malo Pues ya podéis pasar Directamente a la 24 Lo cual Bueno Tendréis que actualizar Las tools a la 24 Pero ya podéis actualizar Y poner vuestra aplicación Para compilaciones En el SDK ¿Vale? Target 24 Eh Poca cosa más ¿Vale? Os voy a dejar en la descripción Del vídeo Los cambios finales Que se han Que se han incluido En la developer preview Aquí podéis ver Los cambios En la developer preview Y también podéis ver Los cambios En la developer preview 3 En la developer preview 2 ¿Vale? Que también la La vimos aquí En el canal Y estos son Todos los cambios Que van a incluir Android y Zeny Como cosas más representativas Pues los hemos Igo dividiendo En diferentes En diferentes Eh Videotutoriales El multiwindows ¿Vale? Yo creo que es La cosa que más Más disruptiva Tiene esta nueva Nueva versión El cómo se acoplan La Los aplicaciones A nivel de interfaz De usuario Pero básicamente Para desarrolladores Pues básicamente El cambio de la notificación El multiwindows Para mantener Diferentes aplicaciones Corriendo ¿Vale? Y si quieres Que tu aplicación Corra a la vez Junto con otra De forma O sea Por defecto Y salvo Cosas de rendimiento Como el vulcán Cosas de batería El ahorro de datos Que también lo hemos Estado viendo En otros videotutoriales Cambios también En la webview ¿Vale? El multiproces ¿Vale? Que esto va un poco Orientado No sé si conocéis Los Los work process De la webview ¿Vale? Pues bueno Va un poco Orientado A eso ¿Vale? Las modificaciones Que se han hecho En la webview De Android Supongo que Será a las 7.0 No sé Entiendo que Android y Nutella Todavía no lo han comentado Pero será a las 7.0 Entonces Llevará cambios También en la webview Y algunos pequeños Cambios ¿Vale? En el Keyboard ¿Vale? Que van a incluir Además Pues Cambios En la forma En la que se está Haciendo Los emoticonos De De las aplicaciones ¿Vale? Puedes poner emoticonos Directamente Desde el teclado Desde el teclado De Google Pues nada más Esperamos a la Versión final De De Android Y Si tenéis Cualquier duda Que queréis comentar Que queréis Que probemos algo En En una versión De Android Por favor Hacerlo en los comentarios Y lo probaremos Tan pronto como podamos Y Y nada más Espero que os guste La nueva developer preview Si estáis Si estáis asociados En el En el Program developer De Google Vuestro teléfono Lo habéis unido Al program developer Directamente os saldrá La notificación Para actualizaros A esta nueva Developer preview 4 Y Y nada más Espero que os guste Por favor Si os gusta el vídeo Dadle a me gusta Si os gusta El canal Suscribiros a él Que haremos Muchos más vídeos Sobre Android Y cosas Sobre el sistema operativo De Android Y nada más Nos vemos en el próximo Vídeo tutorial Un saludo Y hasta luego